Comenzamos este bloque con el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy el embajador doctor Iván Gatón, experto en política internacional y además amigo de síntesis, ya estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. El licenciado Gatón tiene amplia experiencia en el tema de Medio Oriente. Conoce a detalle todo lo que está pasando en los conflictos que todos los días leemos en los periódicos, sobre todo el tema de ISIS y los temas que tienen que ver con la guerra civil en Siria. Son temas de actualidad, pero que no se manejan con la profundidad de vida. Nosotros ni siquiera entendemos bien. De este lado del mundo. De este lado del mundo, ¿cuál es el origen del conflicto? Licenciado, buenos días para nosotros, es un honor tenerlo acá. Gracias. ¿Cuál es el origen del conflicto en Siria, de la guerra civil en Siria en este momento? El origen son los intereses económicos de las potencias. Siempre que los grupos humanos crean sus bases que les permiten desarrollarse más allá de su territorio, pueden militarmente, en primer lugar, tener unas bases que le permitan entonces expandirse hacia otras zonas donde ellos requieren de recursos. Luego, que obtienen el dominio de alguna zona, quizás no les interesa mantenerse allí por mucho tiempo, pero sí dejan élites que puedan representar sus intereses. En el caso sirio, por ejemplo, al igual que todos los países que componen la península arábiga, a partir de que los otomanos bajan de las estepas de Mongolia, ocupan lo que se conoce como Anatolia, que en sus tiempos fue Grecia, es decir, los filósofos presocráticos como tales de Mileto, Heráclito, Troya estaba en la zona de la Anatolia, lo que es hoy Turquía. Ocupan Turquía en el año 1453, que es lo que provoca entonces que tengan que buscar otra ruta para llegar a las Indias y de ahí viene lo que se conoce como Descubrimiento de América. De 1453 hasta 1918, 52 sultanes, no califas, porque al ser otomanos, es decir, no árabes, no utilizan el término califa, que es un término árabe que significa sucesor, califa, que viene a ser el representante de Alá en la tierra como gobernante, que lo fue, el primero fue el profeta Mahoma. Entonces, cuando los ingleses comienzan lo que Kipling llamaba el gran juego, se dan cuenta de que el aliado es Turquía en la zona, pero aliado en contra de quién, en contra de Rusia, había comenzado ya la revolución industrial a finales del siglo XIX, esto es en claves económicas, cuando llega entonces que Rusia se ha expandido por el Báltico con Catalina la Grande a finales del siglo XVIII y se toma Estonia, Letonia y Lituania, dicen, bueno, pero ¿y el Mar Negro? Bueno, en el Mar Negro está Crimea. Entonces, esa zona de Crimea será una guerra que se llama la Guerra de Crimea, que tiene el apoyo de parte de los ingleses para los turcos. A los turcos se les llamaba el anciano enfermo de Europa. Todo el mundo estaba pendiente a ver de qué manera los turcos podían caer en un momento y efectivamente, en la Primera Guerra Mundial, los turcos, en los que se llamaban las alianzas, hubo primero una gran alianza. Todo esto es provocado porque Napoleón Bonaparte, que llega con la Revolución Francesa, con ese consulado de Seychelles, Napoleón, en vez de seguir con un consulado, se declara emperador, pero trajo otros elementos que rompen el orden en Europa, porque comenzó a quitar monarquías. Y de ahí viene algo importante, que son los nacionalismos. Pero hubo un diplomático austriaco, porque hay que ver esto de que Austria, Hungría, formaban y Prusia lo que se llamaba el Imperio Austro-Húngaro. Y ese Imperio Austro-Húngaro, que estaba encabezado por una familia que dominó Europa casi por 500 años, la familia de los Habsburgos, que es la unión de ese reino que había comenzado en España con los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuando tiene una hija que se llama Juana la Loca, ya Catalina, la habían enviado a Reino Unido, que fuera que se casó con Enrique VIII. Esta relación trae un fruto, que es el rey que nosotros, bueno, siempre decimos el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que es el hombre que nos da a nosotros ese sentido de la grandeza de España, que es Felipe, donde no se ponía el sol. Entonces, esa familia de los Habsburgos, que era el Imperio Austro-Húngaro, es la que hace la vinculación con los otomanos. Pero los ingleses tenían su proyecto por otro lado. Y viene entonces la pugna en el siglo XIX entre ingleses y el Imperio Austro-Húngaro. Llega la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, franceses e ingleses se sientan y dicen, esto que era de Turquía, nos lo repartimos de tal forma, donde haya un pozo petrolero, aquí creamos un emirato, aquí le damos a los Saud, toda esta parte de Arabia Saudita, pero de la familia Saud hay alguien que pudiéramos ponerlo en la zona donde se inician las primeras civilizaciones, como los sumerios, los sacadios, Babilonia, y le dan la tierra entre ríos, que es el Tigris y el Eufrates, y envían a Faisal, que era árabe saudí. Entonces, de ahí que vemos que el ISIS, como califato, lo principal que reivindica es decir, nosotros hemos destruido las fronteras que Occidente creó en los acuerdos Sykes-Picot, porque eran fronteras que se delineaban en un escritorio. Perdón, ese acuerdo Sykes-Picot, que es esencialmente dirigido, coordinado por Inglaterra y Francia, según sus expresiones. Sí. ¿Verdad? Entonces, luego de terminar la Primera Guerra Mundial, ¿en qué año? En 1918. En 1918. Entonces, estas dos potencias hegemónicas europeas, en ese momento, usted nos expresa, para hablar de guay un poquito más allá, que se sentaron y se repartieron una zona. ¿Verdad? Y fijaron... Asignaron una zona. No, se repartieron una zona y le asignaron gobernantes, bajo su control, ¿verdad? Procónsules de ellos, nativos. Élites. Élites. En esa región. Los imperios siempre tienen élites que representan intereses. Licenciado, dígame una cosa. En ese momento, Siria, Irak, Irán, Egipto, como lo conocemos hoy, Libia, el Líbano, existían como denominaciones, como países, o fueron como consecuencia de... Bueno, tenemos que sacar a Irán, porque Irán no es árabe. Irán es perso. Es perso. Irán es para los árabes lo que fueron los griegos, para los romanos, la fuente de cultura, de tradición. Los iraníes fueron los que se crearon ese concepto de la dualidad entre el bien y el mal. Son esos persas sasánidas, que esos persas que trajeron un nivel de cultura que lo hemos reflejado con Ciro, el Grande. Pero entonces, Libia era de Italia. Libia era la tripolitania, porque eso es África del Norte. Egipto, como Hamet Ali, fue que pudo mantener independencia y no pertenecía entonces al Imperio Otomano. Ahora, los demás sí. Esos, Líbano, Siria, Jordania, todos los Emiratos, Irak, sí pertenecían a ese Imperio Otomano. De ahí que nosotros, en República Dominicana, cuando termina esa Primera Guerra Mundial, que se da la división del Imperio Turco Otomano, le llamamos turcos, indistintamente, a todo el que viene de esa zona. A todos los árabes. A todos los árabes. Los turquitos, los abertos. Exactamente. Entonces, en términos políticos, a partir del 18, el 16-18, se designan, por parte de Francia e Inglaterra, según sus expresiones, gobiernos locales, pero que eran controlados por estas potencias. ¿Desde qué momento, Francia e Inglaterra, o por qué tiempo, es la pregunta, ¿desde qué periodo, por qué periodo, entre el 18 y en qué, hasta qué punto, tenían ese control, de esa manera? Bueno, el quiebre viene porque eran las dos grandes potencias. El mundo sigue su movimiento de derrotación y de traslación. Y en esta vida, lo permanente es el cambio. Los imperios suben, pero asimismo caen. Francia e Inglaterra se encontraron con el Tercer Reich. Como decía al inicio, cuando ese imperio austro-húngaro que estaban los prusianos, que eran alemanes, ahí estaban imbuidos por esa línea alemana del segundo Reich con Otto von Bismarck, que ahí es que se crea Alemania en el año 1870. Ese segundo Reich es a quien se le acusa, es quien paga todo lo malo de la Primera Guerra Mundial y llegan unos acuerdos que son los acuerdos de Versalles. Entonces, se obliga a Alemania a pagar los gastos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí vino la República de Weimar y entonces Alemania cayó en una profunda crisis económica y todo ese odio que los alemanes pudieron acumular debido a la humillación de la Primera Guerra Mundial es lo que permite que llegue Adolfo Hitler en el Tercer Reich. Ese Tercer Reich desencadena el día primero de septiembre del año 1939 al cruzar Polonia lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial vemos que Francia queda ocupada, un hombre que había sido el héroe de la Primera Guerra Mundial, el Mariscal Petain, de ahí que tuvo que hacerse un gobierno en el exilio con Charles de Gaulle. esa Francia deja de ser potencia porque se debilita, tiene colonias en el Asia, en Vietnam, tiene colonias en África, en el Magreb, en Argelia, todos esos países africanos como Costa de Marfil por ejemplo o la Guinea francesa, pero esa Francia se debilita. Pero Inglaterra que de cada cuatro habitantes del planeta Tierra en el siglo XIX en la era victoriana uno era inglés, súbdito del reino inglés, incluyendo Pakistán, India y Bangladesh que eran un solo país. Entonces, esa Inglaterra recuerden que queda debilitada y sucede algo, Lesseps había creado el canal del Suez. El mundo en claves geopolíticas tiene rutas que son importantísimas. ¿Para qué? Para hacer comercio. No es lo mismo dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza por el África a usted cruzar por el Mediterráneo, por el Mediterráneo entrar al Mar de los Juncos o el Mar Rojo y dar la vuelta por el Golfo de Adén donde está Yemen en la partecita de Bab al-Mandiba que es un pequeño estrechito de unos 25 kilómetros cuadrados donde está Eritrea, Djibouti y después la parte de Somalia y ese cuerno del África allá arriba a usted dar esa vuelta y dijeron no, no. El canal del Suez con Lesseps es el lugar geoestratégico más importante todavía que tiene el planeta porque gran parte del comercio pasa por allí. Llega un presidente a Egipto que es un coronel llamado Gamal Abdel Nasser y Nasser decreta la nacionalización del canal del Suez en el 56. Lo que tiene que ver con que el que pase por ahí tiene que pagar. El 2% del PIB de Egipto depende del paso del canal del Suez. O sea que volvemos al principio que todo tiene un interés económico. Todo aquel que no vea detrás de una guerra los intereses económicos es muy ingenuo. Entonces ¿qué hacen? que los ingleses y los franceses creían que eran potencias en el 56 todavía y deciden atacar a Nasser y Dwight Eisenhower toma el teléfono y llama y les dice pero ya ustedes no son los que fueron y los rusos del otro lado dicen apoyamos a Nasser y ahí los ingleses y los franceses descubrieron que no eran más lo que habían sido anteriormente. Entonces el punto donde ya esas dos grandes potencias comienzan a declinar es después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene un fenómeno muy interesante. Pero doctor ¿habían países que se habían independizado antes de esto? No tanto. No. El gran proceso de Usted habla 56. En el 1956 es que después de la Segunda Guerra Mundial termina en el 44. Por ejemplo ¿cuándo es la independencia del Líbano de Siria? Primera Guerra Mundial. Y la creación del Estado Israelí. Primera Guerra Mundial. Por eso decíamos que en los acuerdos Sykes-Picot ahí comienza ya a conocerse como Estados Nacionales. Los primeros Estados Nacionales que conocemos antes eran reinos España, Portugal, Reino Unido y Francia. Esos fueron los primeros en el siglo XVI. Después, cuando Napoleón en el siglo XIX comienzan las fiebres de los nacionalismos. Nosotros, por ejemplo, República Dominicana era Estado-Nación en el 44. Sin embargo, Italia se forma en el 65. Alemania en el 71. Ahora, la mayoría de los países comienzan a surgir es a partir de la Primera Guerra Mundial. Como usted dice, el Líbano, todo lo que es Medio Oriente, sí nace a partir de esos acuerdos Sykes-Picot que fueron las divisiones que se hicieron. Pero, el proceso de descolonización se da con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un país tan grande como Indonesia se independiza de Holanda, un país tan grande como la República Democrática del Congo con dos millones de kilómetros cuadrados, se independiza de Bélgica que tiene 35.000 que era una finca particular del Rey Leopoldo, que se entienda y el Rey Leopoldo como llegó al adelanto de la fotografía, se dieron a conocer que había muerto más de un millón de personas por la esclavitud que eran sometidas en el negocio del caucho, dice, bueno, se la voy a regalar a Bélgica. Pero, toda esa división se da en el siglo XX. Ese siglo XX con la Segunda Guerra Mundial comienza el proceso de descolonización. Viene la independencia de India, viene la independencia de la India que es Pakistán-Bangladesh, vienen las independencias luego, fíjense, en los años 60, la mayoría de las islas angloparlantes, si las independencias comienzan a partir de ese proceso. Y el caso que nos ocupa en el 46, en el caso de Siria. Siria, no, Siria ya estaba como, comienza ya como Estado-Nación a partir de esos acuerdos de Sykes-Picot. Los únicos que se quedaron sin Estado con Sykes-Picot fueron los kurdos. Que los kurdos son una etnia prima, digámoslo así, lingüísticamente hablando, de los iraníes y son descendientes de aquella famosa civilización que nosotros conocemos como los hititas, que fueron los que descubrieron que la aliación del cobre más el bronce, más el estaño daba bronce. Entonces, ellos crearon las espadas. Ellos tenían una ventaja en términos militares y se convirtieron en un imperio que tuvo en su momento fuertes luchas contra los egipcios, que nadie los molestaba, pero llega un momento en que en una de esas disputas deciden entonces hacer el primer acuerdo que se conoce en el derecho internacional, que es entre Ramses y Menektar. Entonces, es una civilización que hoy en día nosotros vemos que esos kurdos están en el escenario, pero habíamos olvidado que Mustafa Kemal, el que crea Turquía, los dejó fuera y al dejarlos fuera se repartieron una parte en Irán, una parte en Siria, en Siria en la parte que está con Turquía y otra parte en Irak. De hecho, todos los presidentes de Irak, según el acuerdo, deben ser iraquíes. Ok. Tenemos entonces dos aspectos. Digo, perdón, kurdos. Kurdos. Tenemos dos aspectos a resaltar. La importancia de la zona en términos económicos porque era la ruta para el comercio a través del canal de Suez, ¿verdad? Que luego fue controlado por Egipto y todo el mundo tiene que pagar para pasar por ahí. Y dos grandes potencias de ese momento, de esa coyuntura, Inglaterra y Francia que deciden poner gobiernos simpáticos a ellos controlados económicamente, para controlar económicamente la zona. Bueno, pues la ruta más fácil es una ruta más directa. Bien, vamos a acercarnos un poco más. Si me permite, yo dejo un elemento fuera fundamental. En el año 1918 ya, el Lord del Almirantazgo inglés, Sir Winston Churchill, se da cuenta de que aquel líquido que los persas adoraban cuando se convertía en fuego sin que nadie los prendiera, que se llama petróleo, tenía que sustituir el carbón en la armada británica y se le comienza a dar un uso industrial al petróleo. Entonces, ahí entra el petróleo. Terminó la importancia geográfica por la ruta y comenzó la importancia por sus recursos naturales, en este caso el petróleo. Vamos a dejarlo en ese punto vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos entonces ya con el régimen actual en Siria y el origen a partir del 46 en adelante de ese conflicto sobre todo económico. No, económico y religioso porque ahí está el problema. A mí me gusta que lo religioso es mucha espuma y lo económico es el chocolate. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el licenciado Iván Gatón experto en política internacional. Continuamos. Sí. Licenciado Gatón, el actual gobierno en Siria dirigido por el señor Bashar al-Assad no sé si es correcto la pronunciación Bashar al-Assad Sí, puedo decir Bashar Bashar al-Assad que es hijo de Hafez al-Assad que fue presidente también en Siria Coronel el coronel bien el licenciado entonces en este momento en este momento ¿cómo surge el conflicto? Porque Siria tuvo un periodo de relativa tranquilidad luego sobre todo luego del segundo gobierno de los Assad que es el actual presidente que se declaró creo que socialista Se le pasa que venían de una corriente que se llamaba Ba'ath que significa renacimiento es una corriente política socialista dentro del mundo ¿Qué tiene que ver eso con el partido Ba'ath? ¿Qué es el partido Ba'ath? Es así el partido Ba'ath surge en Siria y lo hacen cristianos y musulmanes lo que pasa es que las grandes divisiones religiosas existentes se buscó el laicismo porque por ejemplo los que eran musulmanes tenían como base a Yabaladín al-Afghani y a Hassan al-Bagna de donde viene la confraternidad de hermanos musulmanes y es una reivindicación ya más islámica entonces había que buscar un punto de equilibrio porque por allí también usted tiene drusos usted tiene también los alawitas que son minoría por ejemplo Hafez al-Assad es de una minoría que eso fue algo que utilizaron los ingleses porque eso es una eso es una medida que utilizan los imperios divide y vencerás pusieron a una minoría alawita que es del islam para que gobernara a una mayoría sunita y a una gran cantidad de población cristiana porque el cristianismo nace en Siria entonces también allí hay sabeos hay mandeístas hay distintos tipos de cristianos pero los cristianos interrumpirlo en ese punto entonces tenemos en Siria un gobierno dirigido por el partido Baas pero que además ese partido o esa ideología Baas está también en otros países de la región por ejemplo en Irak Saddam era baasista ¿qué otros países? vamos a ver básicamente el baasismo tuvo preeminencia fue en Irak y en Siria porque en los demás países de Arabia por ejemplo en el Golfo Pérsico son monarquías que tienen una dictadura entonces por ejemplo Bahrein es una mayoría chií pero gobernada por una minoría suní pero cuando llegan las primaveras árabes que el pueblo va a derrocar Arabia Saudita invade pero nadie dice nada porque Arabia Saudita es quien maneja el negocio del petróleo Arabia Saudita es sunita guajabita pero nadie dice que se hagan elecciones allá entonces los únicos que llevan un estado laico que permita a cristianos judíos y otras denominaciones religiosas coexistir como en el Líbano por ejemplo son los bajasistas después todos tienen esa visión religiosa entonces con el gran problema que son los mismos sunitas son los sunitas guajabitas de Arabia Saudita pero algo que la gente no toma en consideración no hay refugiados sirios en los estados del Golfo ¿por qué? porque a ellos no les interesa porque han estado financiando la guerra en Siria para derrocar a Bachar Al-Assad que es de una minoría chiita porque lo que han abierto es la caja de los demonios él es de la minoría ya estamos llegando a la actualidad ¿verdad? sí ya estamos llegando al momento de hoy a la huita él es a la huita pero Bachar Al-Assad señores ni siquiera iba a ser presidente su hermano iba a ser vacil que murió en un accidente automovilístico es alguien que estudia oftalmología en Inglaterra es un muchacho que viene de estudiar oftalmología tranquilo y se vio obligado porque allí esto implicaba el exterminio de ellos entonces hay algo interesante como ellos son chiitas tienen apoyo desde el Líbano con Hezbollah cuyo jeque es Hassan Nasrallah pero Hezbollah es dependiente financieramente de Irán pero la revolución iraní es el acontecimiento más estremecedor que puede suceder con la llegada de la Ayatollah Jomeini entonces en la actualidad todo esto se deriva de donde de haber llevado la guerra a Irak derrocar a Saddam Hussein que era un sunita que gobernaba en un país de mayoría chiita cuando llegan los chiitas al gobierno con Nuri al Maliki se van los sunitas los sunitas no los oprimen comienza una guerra civil y comienzan a matar y a eliminar a sunitas explotando bombas en Irak señores en la actualidad hay 30 atentados de shahids es decir de mártires al mes es decir 30 personas que se ponen bombas y se aparecen en un lugar donde hay chiitas o donde hay sunitas y se explotan se inmolan entonces ese Irak entró en una guerra civil y se rompió el equilibrio porque Irak que hace al ser chiita tiene influencia de Irán que tiene lo que sería el Vaticano de el Islam chi que es Kong y entonces ahí los chiitas de Irán tienen influencia en Irak pero tienen influencia en Yemen ahora que no nos miramos a Yemen donde se derrocó al presidente Saleh y se está bombardeando desde Arabia Saudita ahí es que se dice que los Estados Unidos en ese proceso en Irak apoyan esa minoría con armamento y que estaba reprimida y esto y o es inverso no ahí Estados Unidos ahí es que dicen que ellos fortalecieron el ISIS en ese momento ahí es que Estados Unidos comete el error de llegar a Irak algo que no hizo George Bush padre él dejó a Saddam porque usted no puede desestructurar un estado y más la élite militar esa élite militar que está con Abu Bakr al-Baghdadi o el califa Ibrahim era la élite que estaba con Saddam porque eran sunitas que se replegaron porque nos vendieron por los medios de comunicación que habían eliminado a los opositores y mentira esa gente lo que hizo fue que se replegó y en la actualidad ese esa esa shura ese clan ese mando que tiene el ISIS son exmilitares de Saddam eso fue lo que sucedió el problema aquí comienza con la guerra de Irak tanto así que en su momento su santidad Juan Pablo II se sentó con Berlusconi cuando se iban a la guerra de Irak y dio dos puñetazos en la mesa porque el Vaticano tenía información y así nosotros la vimos publicada en el Observatorio Romano de que quitar a Saddam eso iba a afectar también a los cristianos que habitaban en la región como así ha sido hay unos cristianos que vienen desde la época de los caldeos que son los cristianos nestorianos que es la gran mayoría de la población iraquí que ha tenido que huir porque estos sunitas fundamentalistas si usted no se somete al Islam o paga la jizya que es una especie de impuesto a usted lo eliminan entonces todo esto viene como fruto de la guerra de Irak yo quiero poner perdón yo quiero en ese punto poner dos elementos sobre la mesa para escuchar su opinión primero es más todos los días más socorrido el hecho o la opinión de que la invasión de Estados Unidos a Irak tuvo más motivos económicos que políticos o de protección a la población iraquí o la supuesta amenaza que significaba Irak y Saddam con supuestas armas de destrucción masiva ya Estados Unidos tiene el control de Irak en términos políticos y económicos porque controla el petróleo y lo segundo que quiero poner sobre la mesa es lo siguiente el conflicto en Siria que es el vecino tiene que ver con que una minoría chiita que Assad es chiita controla a la mayoría sunita del país o tiene que ver con la misma motivación dice decía por ejemplo en una entrevista recientemente el presidente de Rusia Putin que ese no es el origen sino que ISIS como se conoce actualmente la nación islámica como lo dice el Estado Islámico ese ejército estaba compuesto por un grupo de mercenarios de todos los países del mundo mercenarios son personas que luchan una guerra a cambio de dinero por mercenarios que fueron armados por los Estados Unidos para contrarrestar el gobierno de Assad y asumir el control de esa área repitiendo una estrategia que 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 desarrollaron en Libia para todo con esto dice Putin para mantener el control norteamericano francés e inglés sobre los recursos naturales de esa zona y que lo demás de si son musulmanes no son musulmanes y si son terroristas o no terroristas todo es el tema de la para alimentar el público pero que el origen del problema es un origen económico esa es la opinión de Putin ¿cuál es la suya? pero más allá de lo que pueda decir el presidente ruso hay una realidad Siria tiene un lugar privilegiado en geopolítica se dice que la geopolítica es la relación íntima entre la política y el espacio geográfico como decíamos al principio no es lo mismo dar la vuelta por el cabo de buena esperanza que cruzar por el canal del Suez si usted está en el Golfo Pérsico que lo maneja en el estrecho de Hormuz Irán no es lo mismo si hay un problema con Irán que mañana no pueda salir un solo de esos grandes buques petroleros a usted sacar por oleoductos el petróleo por Siria que es la salida al Mediterráneo que pasa por Siria que pasa por Siria pero de ahí también que usted tiene un lago que le llamamos el mar Caspio que está lleno de gas y petróleo pero y por donde usted va a sacar las tuberías o pero es mejor usted sacarla por Siria porque tiene salida al mar es más corto y tiene salida al mar una cosa es la razón y la otra es el ejército de quien sea y el petróleo irá aquí por donde es mejor que salga o por ahí pues mejor que salga directamente aquí al Mediterráneo pero y por qué Rusia no lo tuvo tan puesto y por qué Rusia tiene base militar la única fuera de su espacio territorial en Siria en Tartus en la zona de Latakia porque es un asunto geoestratégico lo que sucede es que a nosotros se nos venden tantas mentiras que el día que estudiamos un poco decimos pero ven acá y este es este el mundo en el cual vivimos señores aquí hay un gran negocio cuáles son los grandes vendedores de armas Estados Unidos Rusia Francia Inglaterra ninguna de esas armas con la que están muriendo seres humanos más allá si son sunitas y son chiitas y son cristianos la fabrican esos países que son los que están llamando supuestamente a la paz lo que no hemos visto siempre es lo siguiente que se nos enseñe que la raza humana su partera ha sido la guerra es decir como decían los fascistas la guerra ha sido la partera de la historia la violencia ha sido parte fundamental del curso de la raza humana y aquí en República Dominicana Juan Bosch un hombre con una perspicacia y una agudeza política internacional que es sorprendente en aquella época que no existían tantas informaciones Don Juan escribió un trabajo que se llama el pentagonismo sustituto del imperialismo en el 67 y ahí reflejaba claramente como ese complejo militar señores el principal negocio del planeta es las armas 800 mil millones de dólares y ese negocio de las armas como se va a hacer si no existe un ISIS que ahora que no está la guerra fría podemos decir que hay terroristas en cualquier parte del mundo porque Estados Unidos alimentaba a ISIS y Francia y Inglaterra alimentaban a ISIS contra Assad y ahora están esa coalición atacando a ISIS porque el Frankenstein el enano se le hizo grande ese Frankenstein ahora está aspirando a un califato que se va a expandir y si se sigue expandiendo va a quitar a quien al régimen de Arabia Saudita y se va a llevar a esos mismos de Qatar y esa zona que le ayudaron a financiar porque se le hizo demasiado grande pero mire lo que usted dice que todo comienza en Irak aquí nos escriben alguien que está viendo el programa y nos dice que él hiciera una cosa cuando se nutrió de los Estados Unidos y los que está operando ya en 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 Siria el 60% de los militares de ISIS hoy son un producto de ex militares unitas del ejército iraquí ya ya venían con la inversión del asunto pero como se conglomerados sin una ideología inicial porque eran mercenarios se convierten entonces en una opción es distinto es que hay mercenarios pero hay gente que pertenecían al ejército de Saddam Hussein déjenme decirle que hay una gran cantidad de colombianos más de 1500 y hay una gran cantidad de chilenos que trabajan como mercenarios ahora en la guerra en Yemen aquí lo que tenemos que ver es que estos que están en el ISIS muchos de ellos también son musulmanes radicalizados que estaban en Europa pero también gente que fueron financiados y ayudados no solamente por Arabia Saudita y los regímenes del Golfo sino también por Turquía lo que sí debemos es hacer un espacio yo creo de mea culpa como raza humana y es que hay tanta gente muriendo hay tanta gente que tenía su hogar y que por simples intereses económicos porque estas potencias necesitan mantener su producción industrial se nos quiera tomar de tontos y decirnos que queremos democracia pero tú quieres democracia aquí pero en este que está al lado que es mucho peor que las mujeres no pueden ni siquiera andar si no es con el esposo que no tienen derecho a votar entonces esos dobles raceros como se llama en derecho internacional nosotros debemos hacer como conciencia y darnos cuenta que seguimos siendo víctimas de la codicia wow que forma de terminarlo muchísimas gracias ha sido un honor estamos obligados si usted lo considera hacer una segunda parte exclusivamente ya dejando de un lado la parte histórica exclusivamente del conflicto y la perspectiva de ese conflicto y como va a impactar la geopolítica en todas partes del mundo este conflicto muchísimas gracias ha sido un honor compartir con usted con la profundidad la profesionalidad y la propiedad que usted habla de ese conflicto no solamente en temas históricos sino actuales muchísimas gracias un honor para nosotros gracias doctor realmente muchísimas gracias al doctor Iván Gatón un orgullo dominicano muchísimas gracias 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 por ver el video.